Bueno, ayer hubo operativos contra grupos de narcotráfico que operan en todo el país y también en la región centroamericana desde Sudamérica. El reporte lo tenemos a continuación. Con una botella de agua pura en la mano y un rostro de preocupación, Henry Noel Fernández García, alias El Flaco, fue llevado al juzgado de paz de Santa Rosa. Él es uno de los cuatro hombres que fueron capturados por las fuerzas antinarcóticas durante 33 allanamientos efectuados en los departamentos de Chiquimula, Zacapa, Escuintla y San Marcos. Según las autoridades, ellos forman parte de una estructura delictiva vinculada al narcotráfico y lavado de dinero. Bueno, en México fueron detenidas tres personas este día, en Colombia ocho personas y en Ecuador también ocho personas. Las cuatro personas que fueron detenidas en Guatemala y de acuerdo con las investigaciones a esta estructura en territorio nacional, se le vinculan con una serie de incautaciones de droga que han ocurrido en distintas fechas incluso este año y también al decomiso de un millón quinientos mil dólares aproximadamente que fueron localizados dentro de un cabezal. Las acciones efectuadas este martes por la Subdirección General de Análisis a Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil son parte de una operación continental denominada Arpón de Neptuno, en contra de una organización de tráfico de drogas y permitió la captura de 23 personas. De manera simultánea trabajó Guatemala, México, Ecuador y Colombia, esto forma parte de un acuerdo que se suscribió en el mes de junio de este año para desarticular esta estructura transnacional que de acuerdo con las investigaciones opera en algunos departamentos del territorio guatemalteco y tiene vínculos con personas que se encuentran en estos países que también firmaron el acuerdo. De esta cuenta es que la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público realizó hoy un operativo a gran escala que permitió la captura de cuatro personas que previamente habían sido identificadas y que pertenecen a este grupo. En nuestro país, desde noviembre de 2015, las fuerzas de seguridad han detenido a miembros de esta organización e incautados vehículos, armas y dinero.